Convocamos por cuarto año consecutivo a una jornada de las organizaciones sociales para poder visibilizar lo que hacemos, por ejemplo en el tema del Banco Popular de Buena Fe que trabajamos con la BATEA, BP, que es Bienaventurado a los Pobres, la Sociedad de Fomento de Villa Cuba y las diferentes ferias. Vamos a tener la posibilidad de contar con la presencia de actores sociales y de emprendedores, quienes van a mostrar también lo que hacen, lo que producen durante todo el año, que son beneficiarios de esto que decía del Banco Popular de la Buena Fe. ¿Reitererás dónde va a ser la convocatoria? Mañana la convocatoria va a ser a partir de las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo y van a estar presentes todas las organizaciones sociales que están trabajando con la parte de deporte, con la parte social, con la parte de emprendedores y bueno, están invitadas también las mutuales, las cooperativas que también van a participar con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Y bueno, visibilizar lo que hacemos a través de la participación de la gente que seguramente va a andar transitando por acá, por el centro, más la que vamos a invitar, personalizada de nuestro barrio. Hay organizaciones que van a entregar certificado por finalización del año a algunos chicos que han participado de actividades de formación y bueno, también se van a entregar algunos préstamos del Banco Popular de la Buena Fe. Gracias.